Tenía problemas de conexión y pues no podía ingresar. A ver chicos, voy a compartir el TAP-PT. Una vez. Está ahí. A ver, por si hay algunos que todavía tienen problemas, entrar al TAP-ROM, les comparto nuevamente el código. Les comparto nuevamente el código para que nos tengan presente. ¿Ya? Y de una vez también comparto la asistencia. Ya está. Bien chicos, vamos a comenzar. Bien, hoy vamos a ver el tema de la corriente libertadora del norte. Antes de recordar que la semana pasada vimos el tema del primer congreso constituyente. En este caso de la corriente libertadora del norte, sabemos que el líder es Bolívar. En el congreso, el 6 de agosto de 1823, va a elegir de presidente a Marqués Corretal. ¿No? Destituyendo a Riva Güero, quien reconociendo ese mandato supremo, se mantuvo rebelde en el norte. El congreso envió una comisión especial compuesta por Olmeida y Sánchez Carreón para invitar a Bolívar a venir al Perú ante el vacío político y el caos que generaba la amenaza realista a la independencia. Bolívar llegaba a Perú el 1 de septiembre de 1823, directamente al Callao, presidido por su fama de haber independizado la Gran Colombia, compuesta por Venezuela, Colombia y Ecuador, tras las batallas de Carabobo, Boyacá y Pichinche, respectivamente. Sobre la base de dichos territorios se había creado un gran estado, el cual denominó la Gran Colombia. El 2 de septiembre del mismo año, o sea, un día después de su llegada, el congreso otorga a Bolívar, la suprema autoridad militar de toda la República del Perú, y también hacer la guerra con el título de libertador. El congreso promulgó la primera constitución de nuestra historia el 12 de noviembre de 1823, la cual era de pensamiento liberal o republicano. En ella se notan las ideas de Faustino Sánchez Carreón. Es por eso que la historia reconoce a ese precursor como el padre de la República del Perú. También se instituyen en ella la presidencia por cuatro años y la elección por el Congreso, priviéndose la reelección para el periodo siguiente. Considerada como una imitación casi fiel de la constitución francesa y avanzada socialmente. No hay que tener en cuenta que la sociedad europea es tan años adelante que la nuestra, tanto en aquella época como en el presente. Hubieron algunas conspiraciones como las de Rivagüero y Torre Tagle, ¿no? Rivagüero, conocedor de los amplios poderes concebidos a Bolívar y consciente de su binóculo poder, se dirigió hacia el virrey la Serna, ¿no? Propinándole un amnisticio de 18 meses, o sea que hay una tregua. Y proponerle adelante el plan de Puchauca, es decir, constituir el reino del Perú bajo el trono de un príncipe español. El gobierno presidido por la Serna e igual de españoles y peruanos, ¿no? Era lo que quería Rivagüero, ¿no? Que el virrey la Serna sea el rey y que los españoles y los peruanos tengan los mismos derechos. Bolívar se entera de estas comunicaciones y deciden, ¿no? Que lo manden a buscar y que lo fusilen. Finalmente Rivagüero fue tomado preso por el coronel Gutiérrez, quien lo mandó en libertad, ¿no? Al exilio, ya que lo conocían. Lo retaglen, mientras tanto, ¿no? En febrero de 1824 también traicionó la causa patriótica. En conversaciones con Canterac, que era un general de la Serna. Así se defiende su manifiesto, ¿no? Indica que la unión sincera de peruanos y españoles todo bien debe esperarse. De Bolívar, la desolación y la muerte. Lo retaglen y mi abuelo preferían una transacción con los españoles antes que someterse a la autoridad de Bolívar. Ya en la campaña final, o sea, cuando Bolívar comienza a ejecutar su plan militar, Bolívar, estando ya en su portero general de Pativilca, norte de Lima, tuvo conocimiento de la toma de los casillos del Callao, o sea, del Real Felipe, y de la participación traidora de los santos jefes, ¿no? Tales como Torrentagli, Río Agüero y otros miembros del gobierno. El libertador tuvo sumo cuidado en la formación de su ejército, a cuyos miembros les inyectó principalmente la disciplina, el manejo de las armas, ¿no? Gracias a los esfuerzos patriotas, se levantó un ejército de nueve mil hombres. En marzo de 1824, Bolívar traslada su cuartel a la ciudad de Trujillo, ¿no?, que está más al norte, y nombra como subsecretario general a Faustino Sánchez Carrión, que fue uno de los que lo llamó. Con tres meses de preparación, dejaba todo el irse en marcha hacia el enemigo en Julín y Ayacucho. Es así como el 6 de agosto de 1824, se da la batalla de Julín. Para junio de ese año, las tropas de los patriotas empezaron, perdón, el 6 de junio de 1824, fue la batalla de Julín. En junio de ese año, las tropas patriotas empezaron la persecución de los españoles. Ellos eran apoyados por los pervilleros de Marical Miller, y el 2 de agosto, Bolívar arengó a sus tropas con la siguiente proclama. Soldados, vais a completar la obra más grande, vas a completar la obra más grande, que el cielo ha encargado a los hombres, la de salvar a un pueblo entero de la esclavitud. El Perú y América, y todos aguardan por la paz. Vosotros sois invencibles. Y el 6 de agosto de 1824, la caballería patriota al mando del argentino Mariano de Cuchea, se enfrentó a la tropa realista, donde el líder era canteral, persona con la cual había hablado, la batalla se desarrolló sin armas de fuego, por lo que se llama la batalla sin humo, solamente con espadas, lanzas, ¿no? Y las tropas patriotas lograron deportar a los realistas, gracias al apoyo de los usuarios del Perú, comandado por Isidoro López. Es desde entonces que se llamaban los usuarios del Perú. Esta batalla solo duró 45 minutos. Los realistas derrotaron, se van a retirar hacia el Pusco. Luego, ¿no? Del triunfo patriota, las fuerzas realistas comandadas por el Virrey Lacerda se concentraron en Ayacucho, hasta donde acudieron las fuerzas patriotas. Ambas fuerzas chocaron en las campas de la Quínoa, en la falda del cerro Condor Punca. A pesar de las desigualdades, y con una sola pieza de artillería, o sea, con un solo cañón, el comandante supremo, que era Sucre, y el de los realistas Haterak, y el Virrey Lacerna, antes de empezar la batalla, su clarengo a sus soldados, las siguientes palabras. Soldados, de los esfuerzos de hoy depende la suerte de América del Sur. Otro día de gloria va a coronar vuestra admirable constancia. La batalla empezó en la mañana, la lucha fue sangrienta, y las tropas patriotas fueron reforzadas por los puntoneros. Los realistas se sintieron sorprendidos, y empezaron a perder posiciones, e incluso se llegó a capturar al Virrey. La batalla finalizó con un gran triunfo patriota, posteriormente se firmó la capitulación de Toledo también. Y es en esa batalla donde el Virrey Lacerna va a ser ejecutado. Se firmó después, ¿no?, de la batalla de Ayacucho, la capitulación, ¿no?, de Ayacucho, entre el mariscal Sucre y Canteraca, que no ha quedado por los españoles. En esta capitulación, España reconoce la independencia del Perú y de América. También la entrega de las plazas realistas a las autoridades peruanas. Perú pagaría la indemnización de guerra también en España, y se respetaría los rangos y privilegios de los oficiales españoles. Perú pagará los gastos de retorno de los españoles a su país. ¿No? Y en eso consiste la capitulación de Ayacucho. Bastante injusta para, al menos desde el punto de vista. Hubo una oposición a la capitulación, ¿no? A pesar del carácter definitivo de este documento, algunos oficiales españoles se negaron a reconocer su validez, agurmentando que no fue firmado por el rey La Serra, quien ya estaba muerto. El primero de ellos fue Olañeta, quien se resistió en el Alto Perú, o sea en Brasil, perdón, en Bolivia, hasta abril de 1824. El segundo fue Rodil, la que vemos en imagen, acontonado en Real Felipe, quien tardó en aceptar la posibilidad, perdón, la imposibilidad, de recibir ayuda exterior de España. Y rehusó entregar a la fortaleza, que debió ser sometida por Bolívar en un sangriento sitio que acabó con la rendición realista, el 23 de enero de 1826. A Rodil solo le acompañaban 400 de los más de 2.000 soldados que iniciaron con él la ocupación. Y desde entonces el Perú quedó libre de la dominación española. Sí, haciendo una retroalimentación, hay que recordar que el 6 de agosto de 1823, Tome Talgle asume la presidencia del Perú. Solamente menos de un mes después, Bolívar llega al Perú, por pedido de Sánchez Carrión y su acompañante. El 12 de noviembre del mismo año se da la promulgación de la primera construcción. Y el 6 de agosto, no exactamente un año después de la toma de Tome Talgle, se da la batalla de Judín, donde ganan los patriotas. Y tres meses después, no, perdón, cuatro meses después, se da la batalla de Ayacucho con la victoria definitiva de los peruanos. ¿Sí? Bien, chicos, a ver, ¿alguna pregunta? Consultas, preguntas, comentarios. A ver, vamos a responder algunas preguntas, ¿ya? Empezar acá en la, en el libro. ¿Sí? ¿Sí? Bien, a ver. ¿Por qué llegó Guayabara al Perú? Por el pedido de las autoridades peruanas que no podían expulsar a los españoles. ¿Dónde se ubicaron los porteros de Bolívar? Primero en Pativilca y luego en Trujillo. ¿Quién es considerado el padre de la República del Perú? ¿Quién es considerado el padre de la República del Perú? José Faustino Sánchez Carrión. ¿Cuál es la batalla conocida como la batalla sin humo? La batalla de Junín porque no se usó ninguna arma de fuego. ¿Ya? A ver, chicos, tomen notas, tomen notas. Les doy un par de minutos para que tomen notas. Gracias. Gracias. Bien, chicos, a ver si vamos a la siguiente parte. A ver. A ver, ahí dice ¿Cuál es el nombre oficial de los úsares de Junín? Ya sabemos que es úsares del Perú. ¿Ya? Ese es el nombre original. ¿Cuántos años fue la guardia montada del presidente de la República? desde la independencia. ¿Cómo y por qué se presentan en las ceremonias oficiales? Se presentan vestidos con su traje de aquella época con un rifle y son los guardianes del palacio de gobierno. ¿Cuál es el valor histórico de los úsares para los peruanos? La protección de la patria. ¿Ya? A ver chicos tomen nota. Sí, tomen nota. Antes de compartirles un vídeo. Tomen nota antes de compartirles un vídeo. ¿Ya? Gracias. 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 Bien chicos, a ver. voy a compartirles un vídeo ¿Ya? Sobre la corriente libertadora del norte. chicos, atentos atentos, sí, atentos. Durante su protectorado, José de San Martín mantenía el objetivo de culminar la guerra por la independencia y expulsar definitivamente a las fuerzas realistas del Perú y América. Con tal fin organizó el llamado Plan de Campeón. Luego del fracaso que significó la campaña de puertos intermedios para las fuerzas patriotas, Ribagüero, en su obstinación por mantenerse en el poder, buscaría un acercamiento con la Cerna a fin de negociar directamente con España. La respuesta de la Cerna no se haría esperar, más esta no llegaría a las manos de Ribagüero, sino a las del mismo Simón Bolívar, descubriéndose así sus intenciones de entregar el gobierno a la UNVI-rey del Perú, siendo por ello apresado el 25 de noviembre de 1823 y de Porta de Europa, pese a la orden de fusilamiento en su contra dictaminada por Torretaglio. Proyecto Panaca presenta Independencia del Perú Capítulo final La corriente libertadora del norte Establecidas las bases republicanas de la Constitución redactada por Faustino Sánchez Carrión se procedió a debatir su aprobación, la misma que se dio el 12 de noviembre de 1823, promulgándose ocho días después. Sin embargo, esta constitución era provisoria, ya que estaba sujeta a la ratificación de un congreso general una vez concluida la guerra independentista, la misma que aún no tenía desenlace cierto, puesto que el ejército español, alentado por sus victorias y la desunión patriota, ya marchaba sobre la capital. El 5 de febrero de 1824, el castillo del Real Felipe sería capturado y entregado a los españoles por el mulato Dama Sumoyano y el sargento Oliva, ambos pertenecientes al batallón del Río de la Plata. Quienes cansados de la falta de pago y el abandono en el que se encontraban todas las divisiones que no pertenecían al ejército gran colombiano por parte del gobierno peruano y del mismo Bolívar, se amotinaron y apresaron al resto del contingente patriota que se encontraba en el lugar, entre ellos Rudeciendo Alvarado. Así, los insurgentes liberaron al español José de Casariego, reconociéndolo como jefe de la fortaleza, quien se encargaría de comunicarle la noticia a las fuerzas realistas, las mismas que no dudaron en enviar al general José Ramón Rodil a su encuentro, hecho que se produjo el 29 del mismo mes. Bolívar, entre tanto, a pesar de las atenciones y privilegios que recibía su ejército en comparación de sus pares argentinos, chilenos y peruanos, levantaría quejas al Congreso del Perú, manifestando las necesidades del ejército gran colombiano que había partido hacia Arequipa y amenazando que de no ser cubiertas, él se vería en la penosa decisión de abandonar el país junto a su ejército. El Congreso, por su parte, dispondría que sólo un poder dictatorial sería capaz de enfrentar la lucha armada que se llevaba a cabo contra los españoles. Por ello, a pesar de ya haber conferido a Simón Bolívar poderes por encima de los del presidente, decretó la suprema autoridad política y militar al libertador, quedando Torre Tagle suspendido en sus labores de mandatario, estableciendo además, de manera vergonzosa, su propia disolución y entregando a Bolívar la facultad de volver a reunir al Congreso cuando él así lo considere. Con Bolívar aceptando la más extraordinaria de las dictaduras y con el general Necochea como jefe político y militar de la capital, la autoridad de Torre Tagle cesó y la constitución quedó suspendida. Sin embargo, éste no se quedaría con los brazos cruzados, tomando la determinación, tal y como lo hiciera Ribagüero meses atrás, de iniciar las negociaciones con Canterac, con el objetivo de celebrar un tratado con el virrey la Serna bajo la base de la salida de Bolívar del Perú. Dichas negociaciones serían descubiertas al caer una de las cartas que Canterac le dirigía en manos de Necochea, por lo que Tagle decidiría abandonar completamente sus ideales patriotas pasando a enfilarse a las tropas realistas, develando planes de campaña y documentos al enemigo. Asimismo, anunció que había resuelto en su corazón ser español. Mientras tanto, la escuadra española que se encontraba en Lima nombraría a Rodil como gobernador del Real Felipe y pondría a Mateo Ramírez al frente de la capital, partiendo luego con el resto del ejército a la quebrada de San Mateo, llevando consigo a prisioneros patriotas, quienes serían fusilados por orden del general Moneto, encontrándose entre ellos los capitanes Domingo Millán y Manuel Prudán. En el Callao, el capitán Guise, que había acompañado a Ribagüero durante su mandato presidencial y se había mantenido fiel a la causa patriota, situado en la isla San Lorenzo, hostilizaba cuanto le era posible a la fortaleza del Callao y a los buques de la bahía. Bolívar, entre tanto, se había retirado, enfermo de paludismo, a Pativilca y desde ahí observaba la traición de Torretagle y de otros políticos que lo siguieron. Restablecida su salud, se trasladó hacia Trujillo, declarando a la ciudad cuartel general del ejército y desde ahí solicitó más auxilios a la Gran Colombia, Argentina y a Chile, recibiendo la negativa de estos últimos, siendo solo escuchado por el gobierno gran colombiano. Por otro lado, el general Lamar formó un cuerpo militar denominado Ejército del Perú, quedando Sucre a cargo del Ejército del Norte. La Serna, que permanecía en Cusco, se vería obligado a aceptar la abolición de la Constitución Española y aceptar el restablecimiento del poder absoluto que impuso Fernando VII, una vez restituido en el trono, lo que generó discordia y enfrentamientos entre las huestes realistas. Bolívar, en consecuencia, reconcentraría el ejército en el Valle de Huaraz, seccionándola en tres divisiones, dos colombianas, bajo las órdenes de Lara y Córdoba y la tercera peruana al mando de Lamar, mientras que la jefatura del Estado Mayor recayó en Sucre, partiendo todos en junio de 1824 hacia Pasco, al enfrentamiento con los realistas. Canterac supo muy tarde de la aproximación de Bolívar, encontrándose con las tropas patriotas el 6 de agosto en la Pampa de Junín. Eran las 5 de la tarde cuando el ejército realista, bajo el mando de Canterac, cargó sobre los patriotas al mando de Mariano Necochea, haciendo que estos pierdan el orden, hasta que el escuadrón Usares del Perú, bajo el mando del coronel Isidoro Suárez, viendo a los realistas perseguir a la caballería gran colombiana, cargaría sobre ellos por la retaguardia, conteniendo la fuga de los escuadrones patriotas y permitiendo que el general Guillermo Miller reorganice sus fuerzas y las empuje al ataque, consiguiendo que los realistas abandonen el campo de batalla, logrando la victoria patriota. En esta batalla no se oyó un solo tiro de fusil, puesto que fue librada al brillo de los sables y filo de lanzas. Por ello, es conocida como Batalla de los Sables o Batalla Sin Uno. Con la victoria de Junín, Bolívar regresa a Lima dejando al mando de jefe del ejército a Sucre. Ya en Pativilca vuelve a solicitar los auxilios a la Gran Colombia, puesto que sabía que la Serna reconcentraba sus fuerzas en Limatambo. Así, el 18 de noviembre, las fuerzas realistas se dirigían al camino de Huamanga, hoy a Ayacucho, bordeando al ejército patriota, el mismo que emprendía su marcha hacia Andahuaylas, aguardando el enfrentamiento. El 3 de diciembre se daría un encuentro de ambas fuerzas en Matarán, siendo los patriotas sorprendidos por la división de Valdés, quien si bien les ocasionó pérdidas humanas y materiales, no melló en el ánimo de Sucre ni de su ejército. Así, luego del enfrentamiento, ambas escuadras continuarían su marcha una a la vista de la otra, sin comprometerse a un choque frontal hasta el 9 de diciembre, cuando llegaron a Pampas de la Quínua, a 12 kilómetros de Huamanga, día en que se debía decidir la suerte de toda América. A las 10 de la mañana, el fuego se rompería iniciándose la batalla. El ejército realista arremete y el patriota resiste a la voz del general Córdoba, quien los alienta al grito de a paso de vencedores. Valdés intenta organizar a los realistas, sin embargo, ya todo está perdido. A la una de la tarde, la victoria es declarada y la Serna y sus generales tomados prisioneros, sellándose así la independencia del Perú y de América, brillando en Ayacucho el sol de la libertad. Perdida la batalla, Canterac convocó una junta de guerra manifestando la imposibilidad de continuar la lucha por la reconquista del Perú, sugiriendo capitular ante las fuerzas patriotas, siendo esta opción reforzada por Lamar, quien se apersonó a la reunión asegurando a los oficiales realistas que Sucre aceptaría una capitulación honrosa. La oferta fue aceptada, siendo Canterac el llamado a representar a las fuerzas realistas, aceptando la derrota y reconociendo la independencia del Perú. La capitulación de Ayacucho aceptada por Sucre no pudo ser más grande y generosa para los españoles, puesto que aceptó, entre otras concesiones, que todos los integrantes del ejército realista regresen libremente, con todo pagado por el Estado peruano a su país, y mientras alistaban su marcha, el Estado peruano también debía pagarles medio sueldo. Asimismo, el Perú reconocía la deuda contraída hasta ese día por la hacienda del gobierno español en el territorio, quedando todos los jefes españoles en completa libertad para permanecer en el país o regresar a su patria. Destruido el ejército realista, el general Gamarra se dirige al Cusco a reclamar la plaza, siendo alcanzado posteriormente por Sucre, quien continuó su marcha hacia el Alto Perú. En Lima, la noticia del triunfo patriota llegaría recién a mediados del mes de diciembre, haciendo oídos sordos a esto los realistas que se encontraban atrincherados en la fortaleza del Real Felipe, comandados por Rodil, quien no aceptó la capitulación firmada por Canterac, preparándose para soportar una larga resistencia, confiando en que de alguna manera llegarían auxilios de España. El 1 de enero de 1825, derrotado el virrey La Serna, se embarcaría hacia España con toda su comitiva, zarpando dos días después en medio de una salva de artillería como últimos honores al último virrey del Perú. Con la partida de La Serna, Bolívar convocaría al Congreso para el 10 de febrero de 1825. Sin embargo, éste se negaría a sesionar, procediendo a prorrogar la dictadura de Bolívar hasta 1826, pudiendo éste ampliar el plazo si así lo viera conveniente. El Congreso volvería a clausurarse el 10 de marzo, dejando sin vigencia la Constitución de 1823. Mientras tanto, dentro del castillo la situación se hacía insostenible con el paso de los meses, por la cantidad de personas que se habían refugiado en la fortaleza, entre ellas Torretaglia y su familia, debido a que los víveres comenzaban a extinguirse, por lo que Rodil comenzaría a expulsar a aquellos que consideraba inútiles, los mismos que si bien al inicio salían sin oposición de los patriotas, luego serían sometidos a fuego abierto, al develarse que su salida ayudaba a alargar las existencias de los alimentos, haciendo más larga la última resistencia realista. A pesar de ello, la suerte de los que quedaban dentro tampoco era muy ventajosa, debido a que la peste de escorbuto hizo presa de ellos, haciendo perecer a grupos enteros, entre ellos, el mismo Torretagle y su familia, quien murió, como lo había decidido, como fiel súbdito de la corona española. El castillo se rendiría finalmente el 23 de enero de 1826, otorgándose a sus ocupantes la amnistía general, dándoles el derecho a los honores de guerra, entre otras concesiones ventajosas y demás benevolentes, cayendo así el último bastión realista de América. Es cierto que la independencia del Perú fue producto de un movimiento continental conducido por criollos como San Martín y Bolívar, que buscaban asegurar a su vez la libertad de sus propias naciones independizando al Perú. Sin embargo, esta fue concretada gracias a muchos peruanos que anhelaron durante siglos los recursos militares y logísticos para liberarse del terrible yugo que los oprimió durante 300 años. Estos se vistieron de gloria como soldados de los ejércitos de los libertadores, expulsando finalmente a los invasores extranjeros de sus tierras. 200 años después de aquel esfuerzo, aún nos queda pendiente hacer honor a su sacrificio y ansias de libertad, librándonos de otros poderosos enemigos que hoy nos oprimen, como la ignorancia y la corrupción. Esa es la tarea y como lo dijera el gran poeta César Vallejo, hay hermanos, muchísimo que hacer. Somos Proyecto Panaca, suscríbete, comenta y comparte nuestra historia. Bien, chicos, bien. A ver, luego de todo lo que se ha visto, me imagino que alguien me da algo que he decidido preguntar. A ver, a ver, chicos, participen, chicos, participen. A ver, chicos, voy a comenzar a llamar, ¿sí? Quiero ver si están ahí. A ver, ¿quién ganó la batalla? El Perú, el Perú ganó la batalla. O la batalla de Ayacucho se acabó todo. O la batalla de Ayacucho se acabó todo. ¿Qué? 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 entonces los que buscaban la independencia del Perú se convenían de ello para a ver chicos no es de que los que buscaban la independencia del Perú les convenía para sus países no porque a ver para empezar el Perú fue el último país sin independizarse el Perú va a ser el último país que se va a independizar más bien claro, si bien con la independencia del Perú se logra la independencia total de América, los demás países estaban independientes simplemente era como de cierto modo poner la cereza al pastel ¿ya? el Perú de cierto modo tal como se dice necesitaba esa ayuda ya que al ser el centro del poder español ¿no? estaba muy reprimido no podía tener armas era muy complicado conseguirlas ¿no? por el control que había al ser la capital de todo el virreinato y es por ello que cuando se vencen a los españoles es ya vencerlos en toda América ¿no? porque era lo último que quedaba en Chile prácticamente no había en Argentina tampoco en Venezuela Colombia Ecuador en México ya no había españoles ¿ya? y si lo sabía la había en una gran minoría en cambio acá en Perú aún estaba el virrey y el virrey es una persona que representa al rey es como decir que la corona todavía estaba presente ¿ya? gracias por tu comentario Daniela Daniela Aguado muy bien a ver chicos ¿quiénes van a participar en el desarrollo de las preguntas? a ver voy a compartir la pantalla ¿quiénes van a participar en el desarrollo de las preguntas? solo son ocho a ver levanten su mano para anotarnos levanten su mano chicos y Aguado ¿ya? a ver ¿quién más? a ver Daniel Aguado José Palacios Palacios también Montenegro Montenegro ya está a ver ¿quiénes van a participar? ¿quiénes van a participar? a ver ¿quiénes van a participar? ya va aρχ a ver va a comenzar bueno yo lo tengo a dos a tres va a comenzar Santa María Montenegro a ver con la primera pregunta ay ok ok a ver a ver la primera uno de del proceso emancipador no es correcto decir el proceso emancipador ya las juntas de gobierno aceleraron ese proceso que terminó con el inicio de la guerra de independencia a ver que la base ideológica de la ilustración venía desplazando la escolas el reformismo que hoy formó parte de ese movimiento la ilustración es que la fe estuvo por encima de la razón las juntas de gobierno en realidad la D sí pasó eso sí tiene mucho que ver la reforma fiscal también ajá la 1 es la A muy bien ajá muy bien 1 A 1 A 1 A ya la 2 lo hace la 2 lo hace Daniel Aguado y ajá la C muy bien y ajá la 2 la 3 la 3 lo hace José Palacios José Palacios la 3 la 3 a ver José Palacios la 3 nada a ver chicos el que me levanta la mano y no me dice nada simplemente le pongo 2 puntos menos ya sería 15 no 14 ya listo no hay marcha atrás la 3 a pesar de la guerra de independencia se había sellado con la capitulación de Ayacucho todavía se resistía en el callao no hay ahí es Rodil 3 C 4 fue la batalla que consolidó la independencia la batalla de Ayacucho 4D 5 en 1923 el primer congreso constituyente otorgó a Bolívar poderes de dictador debido a el prestigio militar libertador la verdad de la vista 5A ya la 6 etapa etapa de la independencia del Perú encabezada por César Martín y Simón Bolívar tuvo como finalidad la etapa de la independencia del Perú encabezada allá la D eliminar el centro del poder colonial que estaba en el Perú ya 7 el comandante jefe de Egipto Patriota en la batalla de Ayacucho fue Sucre 8 señala la alternativa que presenta las fechas de las batallas de Judía de Ayacucho es la C 6 de agosto y 9 de diciembre ajá muy bien muy bien chicos a ver comparto nuevamente la asistencia ya para que lo que se anoten lo que falten lo que se han olvidado y a ver acá ya tengo las chicas bien chicos lo que sigue ahí es su tarea ¿sí? lo que sigue ahí es su tarea si no hay hay alguna consulta más que quieran hacer antes de dar por finalizada la clase ¿no? listo ahí queda chicos si ya nos vemos la siguiente semana no olvidar que la tarea la tienen que mandar hasta el día viernes máximo hasta la medianoche viernes hasta la medianoche ¿sí? el libre señal claro desde el primer día chicos ¿sí? y no sé quién es su tutor ahí sí nos sabría decirles tendría que verlo con el coordinador ¿ya? eso sí no lo sé chicos bien chicos ya nos vemos la siguiente semana ¿sí? chau chicos cuídense chau 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 chau